Hola, hoy vamos a probar un pescado. Una comida sana, que en este caso va a ser una aluina, al aire oriental, a compañía de arroz y algas. Para ello vamos a necesitar una aluina de ración por persona. Si fuera para más gente, podías comprar una aluina de kilo y medio, más o menos, para 3 o 4 personas. En este caso son aluinas pequeñas e individuales de ración. También necesitaremos una lima, sal marina, en este caso ya utilizo de las calinas de Torrevieja. Un poquito de arroz variado, que suele ser tipo guarnición, que viene salvaje, de varios tipos de arroces. Algas, mirin, un poquito de hinojo, más algas en polvo, un poquito de vino blanco, aceite de oliva y sal. Como veis, son unos elementos que, bueno, las algas a lo mejor son más difíciles de encontrar, pero ahora en cualquier supermercado, así un poquito que se precie, lo vais a encontrar o tienda así especializada. Y dais un toque diferente a lo que es un pescado. Algo más primer paso. Hemos puesto el horno a precalentar a 180 grados, para tenerlo ya caliente en el momento de meter el pescado. Vamos a abrir la bolsa de las algas. Se pueden utilizar las algas de lechuga, las algas no, bueno, las algas guacame, algún tipo de alguita. Yo he cogido unas algas dulces para, por el colorido rojito que tienen, que creo que le va a venir bien combinado con esto. Tenéis que poner muy poca cantidad, porque ahora las vamos a poner a remojo durante 10 minutos y veréis que crecen una exageración para el tamaño que tienen. Y tampoco el plato es para tener que comer mucho... Muchas algas. Es un... Es una guardia de los pescados que ponemos en agua. Luego lo vamos a dejar 10 minutos, la escurriremos y el agua la vamos a aprovechar para cocer el arroz, porque el agua de las algas siempre van a coger ese saborcillo a algas que va a venir muy bien al sabor del arroz. Las que tengo en polvo, que las añade también al pescado, lo podemos añadir directamente y añadir un poquito de agua para que cogan hidratación, pero yo voy a coger una puntita de cuchara de cada una de las algas. Como van a inventar, no me importa, tiene un olor a mar espectacular, sobre todo las wakame. Las nori no sonarán más de cuando se hace el sushi, lo único que yo las hago en polvo, porque muchas veces para sopas y tal, prefiero encontrarme el saborcillo y no encontrarme esa textura que a lo mejor para nuestro paladar no es tan... en ocasiones tan agradable, entonces para que den sabor a los platos o arroces o risottos o tal, las muelo y las conecto en polvo para tenerlas en polvo. Las algas puestas a remojo. Mientras hidratamos las algas y calentamos el horno, sacamos el zumo a la lima, los otros apáreos son muy fáciles de hacer, también podemos haber rallado la cascara de la lima y haber añadido esa limadura al pescado, lo que pasa es que a lo mejor le daría demasiado sabor. También hemos utilizado una bolsita de plástico, para que no tengáis ninguna excusa de yo no lo puedo hacer o no lo quiero hacer porque mancho el horno y me cuesta mucho y paso de limpiarlo. Con estas bolsitas ya sabéis que nunca, nunca se va a manchar el horno. Bueno, nunca, nunca no, pero vamos, en el 99% de las ocasiones no se va a manchar el horno si no se revienta la bolsa, por lo cual es muy fácil de prepararlo y de no tener que limpiar tanto el horno. Lo que vamos a hacer es, con la sal marina, salar un poquito por dentro de la lubina. También le vamos a poner un poquito de semillas de hinojo. Y le va a dar un sabor particular, ya sabéis que el hinojo tiene un saborcillo que recuerda en cierto grado al anís. Se añade bien, luego añade otro poquito en la bolsa para la parte exterior. Terminamos ya de hidratar las algas, las vamos a escurrir y lo iremos añadiendo a la bolsa. Las algas grandes que no están molidas las hemos reservado porque las pondremos con el arroz. Las que están molidas son las que ya sabéis, es súper cómodo. Pescadito dentro de la bolsa, sin ningún tipo de problema. Dejamos aplanado bien para que no nos dé problemas. Añadimos un poquito más de semillas de hinojo a la bolsa. Añadimos el zumo de limón. En un vasito hemos mezclado un poquito de vino blanco y de mirin. Lo ponemos todo. Vamos a dejar momentáneamente. Si vamos a poner un poquito de limón, o la lima en este caso, cocino un poquito a la lubina. Como ya sabéis, si no tenéis lima podéis poner limón sin ningún tipo de problema. Y lo que vamos a hacer ahora ya es escurrir las algas, cerrar la bolsa e introducir la bolsa dentro del horno para que se vaya haciendo. Mientras el agua de hidratar las algas no servirá para cocer el arroz y es terminar una cosa, la otra y montar el plato. Con la ayuda de un colador finil, ponemos que cuelen las algas, para que solo pase lo que es el caldo. Con la ayuda de una cucharita ponéis un poquito las algas, sobre todo si están en polvo que va a ser más difícil de que cuelen. Y con cuidadito vais pasando. No pasa nada porque no tenéis que colarlas totalmente, o sea que no hace falta que eso, porque la humedad al pescado le va a venir bien. O sea que si veis que os quedan un poquito húmedas, es quitar más que nada el agua principal. Pero no tenéis que dejarlas secas en el colador, o sea, si queda un poquito de humedad lo añadís igualmente a la bolsa. La ataremos y la meteremos en el horno a 180 grados durante... Esta es más pequeña. Si fuera una hora tendría que ser unos 40 minutos, pues esta la atendemos en torno a 30 más o menos. Un poquito antes igualmente echaré un vistazo al ser de vacío. Ya ha salido prácticamente todo. Lo hacemos en la bolsa de la alumina. Como veis todo es súper limpio, súper aséptico. Solo os faltaría poner unos guantes de silicona para no coger ni el horcilla pescado en las manos. Porque como veis, esto lo tenemos todo súper bien. Ya vamos a escurrir un poquito. Saquéis el aire. Sobre todo cuando vayáis a meter la bolsa en el horno, sí que os aconsejo que siempre que podáis saquéis bien el aire. Porque si no ese aire se calentará o se hinchará la bolsa y es posible que sienta en contacto con las resistencias del horno, pues reviente. Porque se pegue. Entonces si no tiene aire es mucho más difícil que eso ocurra. Con la pincha que viene incorporada en este tipo de bolsas, como veis, sin ningún tipo de problema. La ponéis planita en la bandeja del horno. Y lo dicho, yo dentro de unos 20-25 minutos a 180 grados me echaré un vistazo a ver cómo estáis y veo que más o menos está bien. Porque tampoco me gusta el pescado excesivamente. Y un poco es donde tenemos el agua de las otras algas. Vamos a colar las algas que van a ir para el arroz. Las dejamos escurrir un poquito. Ahora, en cuanto estén un poquito escurridas, las vamos a pasar por una cuchara. Las vamos a sofrir un poquito en aceite. Añadiremos el arroz al aceite, un poquito de sal, el agua de la cocción y un poquito más de agua o caldo, si tenemos, para que cueza el arroz. Si las algas vienen en trozos muy grandes, se pueden cortar en tipo julianina. Va a ser unas tiritas finas y tal. Como esta viene ya más que nada más que troceada, pues la voy a dejar tal cual. Pero si fueran cachos grandes, no es agradable encontrarse un trozo de alga en la boca. La verdad, se echaba menos en nuestra cultura y estar masticando algo que es raro para nuestra boca. Es mejor encontrar trocitos pequeños con el arroz y tal, que será mucho más apreciado por nuestro panadar. Echamos un chorrito de aceite de oliva en una sartén. También se podría echarle unas gotitas a este aceite de cacahuete, aceite de sésamo, que le daría un sabor muy característico al plato y más orientalizado. O sea que no hay ningún problema en hacerlo y quedaría bastante rico. Ya tenemos esturridas las algas. Con todo y con ello, al haber absorbido humedad, tener en cuenta que puede que salte un poquito al echarlas, tener un poquito de cuidado. Y aquí solo tenemos lo que es el agua de la cocción de las algas, el arroz y la sal. O sea, esto es muy sencillo como lo estáis viendo. Entonces, vamos a cargar el aceitecillo. Rezaremos porque no nos salte mucho las algas, en este caso. Y si no echáis el aceite muy caliente, no esperéis a que esté muy caliente, será mejor que si esperéis a que esté caliente, que entonces sí que os va a pegar una buena saltada. Se deja que se hagan un poquito, tampoco que se achicharren, o sea, simplemente es que cojan un poquito de tostamiento. Ya sabéis, en este caso es más o menos media tacita, medio puñado por persona de arroz y por ración. Para que os tengáis que es más o menos calculado. He hecho una tacita pequeña como de café, porque me gusta mucho el arroz a la fecha. Entonces, echamos ya el arroz, que es una vueltecita con la salga, se coja un poquito de la grasilla del aceite, que a mí me gusta mucho que antes de echar el caldo el aceite se absorba a la primera cocción de la propia grasilla del aceite. Echamos un poquito de sal marina. Y ahora tenemos que calcular que para la cocción tenemos que echar más o menos como dos o tres veces el arroz que... Bueno, la cantidad de arroz que hemos echado, pues tres veces de agua o caldo. Hemos echado menos de media tacita, ya que hay una tacita del agua de las algas, echaremos como otra media taza más. Entonces, primero echaremos esta, que la absorba y luego ya iremos controlando. La echamos. La podéis calentar un poquito antes al microondas si queréis. Pero bueno, con un fuego de inducción enseguida la va a calentar. Y ahora he echado del tiempo. Vamos a dejar que empiece a cocer. Luego tendremos unos 18 minutos, 20 más o menos. Y a media cocción, o cuando vea que falta un poquito de agua, echaré la otra media taza de agua, o un poquito más de agua si veo que es necesario, o menos si veo que no ha absorbido tanto. Es un poco más o menos lo que tenemos que ir calculando cada uno. Pero bueno, siempre tenéis que tener en cuenta que entre una vez y media, dos veces y media, dependiendo del tipo de arroz, normalmente en los paquetes cuando compréis el arroz ya os viene la cantidad de agua que se necesita, pero irlo controlando así. Pero luego ya, un poquito ya, la propia práctica te lleva a saber lo que tienes que echar. Han pasado 20 minutos, como os he dicho, había que ir más o menos, tenerlo controlado. Era una alubina de ración, no quería tampoco pasarme que se hiciera mucho, porque a mí el pescado muy hecho tampoco, como os he dicho anteriormente, me gusta absolutamente nada. Creo que queda mejor en este punto. Si fuera más, más tiempo, os he dicho que una de un kilo y medio más o menos tendría que estar unos 40 minutos. El arroz se está terminando de hacer, voy a dejar que se termine de reposar la alubina dentro de la bolsita, mientras se terminan los 4 minutos que faltan de hacerse el arroz, os lo presento. Sé que es muchas veces para el compel mazo de deciros que siempre que sacáis algo del horno, lo sacáis con soportadores de silicona o con algún utensilio de silicona o con trapos de cocina, con lo que sea, porque una quemadura del horno es bastante laguda y que no es agradable para nada. Y tampoco es plan de que cojáis miedo al horno cuando no tienes por qué tenerlo. Hemos terminado ya de cocer el arroz, lo vamos a dejar reposar en su propio carrucillo durante 3-4 minutos para que termine de absorber la posible humedad que quede. Si nos faltan los currimos, si no directamente ya los hurrimos así, y ahí es montar el plato y ahora veis como quedó bien terminada. Arroz con algas, un plato original y espero que lo probéis si os guste. Ahora os enseño más de cerca y veis como queda. Gracias por ver el video.